Lo que más me gusta de estudiar Administración y Marketing es que en verdad me siento con las herramientas y me siento capaz de poder dirigir un proyecto, dirigir una empresa, porque no solamente sé cómo llegar al cliente y al consumidor con mis habilidades de marketing, sino que por el lado de la administración también sé cómo manejar una empresa, cómo sostenerla en el tiempo. Yo creo que tengo el conocimiento integral. Yo no solamente voy a sentarme a un comité a hablar de términos de ventas, estrategias de marketing, sino voy a hablar también de esto de ganancias y pérdidas, de margen, de gross to net. Entonces yo no soy una marquetera de escritorio, sino soy una marquetera completa que voy a sustentar todos los planes que dé con números positivos. La carrera se preocupa en seleccionar cuidadosamente a sus docentes, de manera que estos justamente trabajan en lo que te están enseñando. Los profesores son gente que en verdad trabajan en su campo y están siguiendo las últimas actualizaciones y novedades de cada área. La UPC tiene un montón de alianzas estratégicas, tanto con empresas de prestigio y también con universidades alrededor del mundo. La UPC me ha pagado un viaje a España para visitar a diferentes empresas de talla mundial como Santander o Leroy Merlin. Bueno, este ciclo he estado aplicando a diferentes universidades en el extranjero y hace unas semanas me dijeron que me aceptaron en Estocolmo. Entonces estoy demasiado emocionado porque tengo la oportunidad de ir a una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Una de las mejores experiencias que me ha brindado la UPC es que Google como partner de la misma me ha podido capacitar y ahora soy un certificado oficial en la herramienta de AdWords. Y es una certificación internacional que me permite no solamente ejecutar la herramienta, sino también capacitar a jóvenes en todo el mundo y que ellos también tengan una certificación de valor internacional. En absoluto me siento capaz de ejercer mi profesión en cualquier parte del mundo.